¡Suscríbete al canal! Pues ahora hemos cambiado roles, Zelda ahora es la protagonista de su propio juego, que lleva su nombre, entonces con este mod nos va a permitir utilizar a Zelda, como ya dije, y ahora Link ha pasado al papel de princeso, así que debemos de salvar a Hyrule, o Hyrule como le dice Nintendo, siendo Zelda. Ahora, muy bien, creo que nos han pedido que busquemos a un descendiente, ¿eh? ¿y ese tipo? ¿y ese tipo a dónde se fue? ¿a dónde? ¿a dónde? Bueno, no pasó nada. Creo que estaba el... o sea, a la persona que nos han venido a buscar, creo que estaba por aquí abajo. Tengo vagos recuerdos. Y bueno, a ver... Quería comentar que... Uy, vamos a recoger la rupia. Ahí está lo que era, ya le digo, ya le digo. ¡Princesa Zelda, Elder! ¿Estás hablando con mi abuelo? Ok, pero no le dirías a nadie, a malas personas sobre esto, él está encontrando en el palacio... Eh... antiguo palacio del castillo. ¡Oh! Me ha marcado un camino. Ok, el mapa... Me indica que está... Que está... ¿Adónde? 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 ¡Oh! Ahí está. Sí, eso me va a tomar tiempo de llegar hasta ahí. Bueno, ya veré cómo le hago. Toma, toma, toma. ¡Bien! Bueno, hemos llegado a este sitio. Mmm... Sí, detesto... Que... Tienen que atravesar esto como ninja aquí. En medio de tanto proyectil de los... ¿Troll? ¿Trollos? ¿O cómo... ¿Cómo que se llamaban? Me... Tengo varios recuerdos, así que... ¡Uy! No sé cómo llevo estos ahí, pero... Bueno, me alegro de que no me haya dado. Ok... Estamos en el sitio correcto, gente. Así que... Listo. Entremos. Ahí está. Toco es uno de los descendientes. Soy de derechos a... A lo que sea. Soy uno de los descendientes de los... Siete magos. Oh, de verdad. Estoy sorprendido de que una niña muy joven... Como tú quiera invadir la espada contra el mal, eh. Ya ven, gente. Lo que les decía el... Por ejemplo, el mod... Se ha puesto en... En esa situación de editar un poco los textos. Para que... Como ven, el juego se preocupa. O sea, el juego está modificado en los textos para que... Sintamos la experiencia de verdad de estar jugando este hack. Ya que es importante para nosotros... Eh... Que esto no sea tan plano. No sintamos que... Solo cambiaron los sprites y ya estuvo. O... Al menos... El creador se ha preocupado de eso. Y... Se agradece muchísimo. Porque... Como dije, no es una experiencia... No va a ser una experiencia plana. Vamos a seguir la historia. Y... Con lo mismo, ¿no? De... No. 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 No recuerdo por qué. Pero... ¿Por qué están igual? No sé si los leí por ahí. Pero... Bueno... Se me va a hacer más fácil. Ya que ese juego... Bueno... A pesar de que lo jugué por allá... Por el 2014... O... 15... Que me lo prestaron. Tení con cuidado aquí. Esta... Esta es fácil. Creo que... Si... Hasta este es igual. LOL. No sé por qué. Bueno... 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 Eso sí no me lo esperaba. Bueno... Como les decía... Lo jugué allá... Por el 2015... Un buen título. Me gustó bastante. Y... Uy... Y así pensé que iba a ser el... A verse... El remake... De... Link's Awakening. No sé... Ustedes... Me perdonarán... Pero yo... Pues así pensé que si... Que se fuese a ver... Un juego de Zelda... En 2D. Bueno... Si hiciera un remake, ¿no? Independientemente de cualquier título. Pude haber sido... Eh... Por ejemplo... Minish Cup. Que es un buen título también. Pude haber sido también... Este juego. También... ¿Qué otro? El... Eh... ¿Qué otro juego hay de... 2D? Los de... Los de... Los Oracle Season... El Oracle... Uy... Ok... Bueno... Los de Game Boy Color... Esos... Esos títulos... Infravalorados... O también... Mi favorito... Que son los... Los de DS... El Phantom Outlast... Y... El... Independiente de ver qué título de esos... Uy... No se puede matar... ¿En serio? Bueno... Da igual entonces... Eh... O sea... Se prefirió que se vea como... Como... Hicieron al de 3DS, ¿no? Que es... Al in between walls... O sea... Pero ya ha escalado, ¿no? O sea... Con texturas mejor definidas... Oh... Que bien... El mapa... Y... No se... Cosas así... Detalles así... Yo sé que... Me dirán que... Así... Así... Fuimos de escépticos con... Wind Waker... Y después todos lo amamos... Pero ese fue un título nuevo... O sea... Eso fue muy diferente... Ahí la innovación fue porque era un título... Nunca antes contado... En cambio aquí... Con... El remake pues... No sé... Lo hubiese mantenido... No... O sea... No... No sé por qué... Pero no hubiera... No hubiera innovado en ese aspecto... No lo sé... Quizás le estoy... Estoy siendo injusto... Ya que... Siempre le criticamos al Nintendo... Que nunca... Bueno... Que pocas veces ha innovado... Entonces cuando lo hace... Como que... Igual le reclamamos, ¿no? Ok... Zona de jefe... Eh... Oh... Vaya... Está siendo una vez... No lo vi venir... Ok... Mmm... El problema es que a estos tipos... Le da por saltar aquí... Y bueno... Me gustaría que me contase en los comentarios... Cuál es su título favorito de Zelda... Ya sea 2D o 3D... Me gustaría saberlo... El mío como ya dije... Son los de DS... Me gustaron bastante... Bueno... La línea... La línea temporal de Lin... De... Tune Lin... Esa es la que me gusta... La verdad... La de Wind Waker... Spirit Track... Y... No... Bueno... Phantom Outlast... Y Spirit Track... Bien... Tenemos... La brújula... Ya casi... Ya siento que ya casi... Vamos a terminar este... Este castillo... Solo falta vencer al... Al jefe... Ya estuvo... Y... Ah si... El... El descendiente... Los... Los siete magos... Bueno... Por si te da consejos... Pero la verdad... Casi nunca los sé... Bueno... Siempre es fácil encontrarlo... Pero... No es la gran cosa... Ok... Estos... Así son... Despiertan cuando... Y... De repente... Me persiguen... Es que estos toques... Se matan con la flecha... Pero no las tengo... Ok... Estuvo... Ah... Bien... Al fin... Ok... Ok... Vamos a... Estar con llave... Necesito la gran llave... Ok... Hmm... Creo que... Si no me equivoco... Ese es el arco... El que está ahí... Si no me equivoco... Ya que no tiene sentido... Uh oh... Desperté el amigo... Ahora... Oh... Otra parte de oscuridad... No... Ok... ¿Dónde puede estar la llave? Ok... Lo bueno es que se juntaron... Ese es bueno... 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 Ok... No se abrió la otra puerta... Pero esta sí... Y supongo que aquí va a estar la llave... Fácil... Ahí está... Toma... No sé si hay que matar a todos los monstros... Pero... Yo lo hago por si acaso... Ahí está... Eh... Me da igual si saltas... De todas formas estás encerrado ahí adentro... Oh bien... Maná... No había recolectado maná... Perfecto... Perfecto... ¿Dónde está? Ahora tengo que juntar el switch... Correcto... Ahí está... No había la llave... LOL... No sé... Pensé que había un switch... Para una llave... No sé... Pero sí más fácil... ¿No? Simplifiquemos las cosas... Como quería decir... Ok... Si todo sale bien... Vamos a poder avanzar tranquilamente... Sin morir en el intento... Uhhh... Eso sí era lo que no me temía... Están protegiendo ese jarrón... Supongo yo que debe de haber... Uff... Algo... Escondido... Sumamente importante... Valioso... Bien... El jarrón... No, 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 no... Ahí viene el amigo... Jeje... Bien... Y ahora he liberado a las bestias estas... Uhhh... Bien, bien, bien... Vamos... Estoy... Al límite... Otra vez... Jeje... Ah... Ahora por la llave, eh... Ahora puedo ir a recolectar el cofre grande... Pero estoy muerto, gente... Necesito... Vida... Corazoncitos... Alguien me entrega un Kokoro, por favor... Estoy de vuelta al episodio anterior... Ok... Necesito Kokoro, gente... Estoy otra vez al límite... Pero tengo que hacerlo, gente... Tengo que... Llegar a la meta... Y no morir en el intento... Así tiene que ser... Así tiene que ser... Vamos... Vamos... Parampam... 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 Parampampam... Si, pueden... Voy a tardar a la letra porque si la llego a poner... La canción... Me pueden saltar con Copyright... Entonces prefiero... Ya... Dejarles la... Referencia... Dejarles esa referencia... Y a ver si te puedo matar así... Eh... Bien... No sé cómo un jarrón... Insignificante les puede matar... A los esqueletos los entiendo... Porque es algo pesado... Entonces los esqueletos son... Débiles... Ya están de por sí... Débiles... Pero a un bodoque como esos... Que... No sé... Me quedo como que... Escéptico... Bastante escéptico... Porque mueren... Ok... Bien... Ahora... A ver si me darán algo... O bueno... Quizás suficiente con el cofre este... ¿No? ¿Verdad? Bien... El arco... Oh no... Un nido de monstruos... Vámonos... Vámonos... No sé si vale la pena... Pero yo me voy... Como decía... En las traducciones de Pokémon de España... Me piro vampiro... Jeje... Eh... A ti me sé... Que necesito el arco ya... De por sí... Hay que equipárselo... Para que sirva de algo... ¿No? Ok... Veo a los amigos ahí... Me da igual... Sinceramente... Ajá... Vaya... Necesito ahora solo matarlos a ellos... Espero que sea algo fácil... Si no los... No los atraigo a los dos de un solo... Pues... No habría problema... Pero claro... Los dos se despiertan... No más pase... Eh... O bueno... Los separé por lo menos... Ahí está... Ahora... Otra vez... Vamos... Solo desaparece... Ahí está... Bien... Creo que eso tenía que ser desde el principio... Pero... Quería hacerlo a la antigüita... Bien... Me dio la llave... No sé para qué... Ah... Ahí estaba la puerta... Lo... Eso iba a decir justamente... Para qué puerta justamente... Mejor vamos de un solo... No sé de qué hay en esa puerta... Pero... Creo que no... Ya... Vamos a ver si... Sí... Sirve de algo... Creo que no tengo que matarlos... Solo oprimir el switch... Pero... Quiero ver... Qué es lo que hay en la temada... Bien... Eh... Pero qué... O bueno... Ya volvemos a... Al modo Jarco gente... Ya volvemos al modo de... Un corazón... Pero al menos... Estoy sobreviviendo... Ok... Uno por uno... Ah... Qué demonios... No... Gente... No puedo morir aquí... Ahí está... Por metido... Ahora... Este no debería ser... Tanto... Difícil... Bien... Ya estoy con tres corazones gente... Bien... 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 Ya... Tengo esperanza de vivir... Eh... El chico... Como es... Uh... Eso fue fácil... Eso fue fácil... Vámonos... Vámonos... LOL... Seguro que no me acordaba... Ok... Ese ya es rojo... Lo que en teoría... Según los videojuegos... Tiene que ser más difícil... Ok... Este tipo... Este esqueleto puede morir... Pero... Pero se mueve demasiado... El hijo de su mamá... Entonces me deja... Ay... Me deja avergonzado... Ya ven que no lo puedo matar... Se mueve demasiado... Y si... Lo encierro... O... Bueno... Le puedo tirar esto... Ahí está... Por Chavacán... Ahí está... Bien... Bien... Ahora... Tengo suficiente flechas... Y de todas formas... Me están dando más... Así que no hay problema... Eh... Ah... Vaya... Al fin... Sería pecado... ¿No? Sería... Vergonzoso... Que a ti también te... Te murieses... Con... Con... Un simple jarrón... En tu cara... Ya casi... Ya siento que estamos... En el final gente... Eh... Pero tampoco me... Me ataques... Me ataquen... Ahí está... Bien... Vaya... Esto ya me huele a jefe... Al... Al... Al siguiente... A la siguiente sala... Ok... Como los... Los... Separe... Pues no hay problema... Hmm... Ya me están abasteciendo... Si... Esto ya... Ya huele a que la siguiente sala... Es la del jefe... Ya... O sea... Ya no me acuerdo... En si... De... Pero o sea... Me... Más o menos... Se me da curiosidad... Uff... El jefe... Gente... Ay... Ay... Como era esto... Ahí está... Con las flechas... Oh... Bien... Oh... Bueno... Al menos le di al otro... Ahí está... Vamos... Ay... Ay... No puede ser... Apúntele bien... De... Que esto... Obviamente... Tiene la función del esqueleto... De... De... Saltar como un roll... No... Fred... Apúntale bien... Porque en este momento... Él sabía... Él... No puede ser... Madre mía... Me quedo sin flechas... Uh-oh... Se ha caballado gente... Le dejaré las bombas... Ah... Ya la cagaste... Ok... Ok... Toque yo... Le he cagado... Eh... Bueno... Al menos valió la pena... Jeje... No puede ser gente... Qué vergonzoso... Casi sin... Suministros... Oh dios... A ver... El boomerang... Bien... Ya con el boomerang... Le estoy haciendo daño... Bien... Fue derrotado... Dios... Que man... Que manco estuve en esta batalla... Por dios... Fue la batalla más larga de mi vida... Innecesariamente... Ah... Tenemos el primer... Pendante... O pendiente... No sé cómo se dirá... Yo le digo como collar... Pero bueno... Quedan dos... Quedan dos gente... Bravo... Es hora de regresar con... El descendiente... Vamos rápido... Ahora que me dice... El mago... Oh bien... El... El pendiente del coraje... O el collar del coraje... Eh... Lo demás... La realeza de Hyrule... Lo ha protegido... Bien... Los caballeros... Llevaban ese pendiente... Desafortunadamente... Muchos de ellos... Fueron destruidos... En la gran guerra... Contra el mal... Eh... Que tomó... A los siete sabios... Como... Capturarlos... En un sello... Lo voy a llevar yo... Entonces... Un tesoro que ha pasado... Por la familia de los... De los sabios... Oh... Me ha dado unas... Las... Las botas Pegasos... Bien... Ah... Este es para el Dash... Del Dash Attack... Sí... Clásico... Ok... Me dice que va al castillo de Lester... Que está por el lago de Hylia... Eh... Pero eso ya lo voy a dejar para el siguiente episodio... Les agradezco muchísimo... Y disculpen tanta manqueada de mi vida... En este lugar contra el jefe... Pero... Hay cosas que pasan... Y la verdad que yo lo disfruto... En vez de enojarme... Así que... Nos estaremos viendo en la próxima... Un saludo... Se cuidan... Chao... Ah... Y saluditos a todos los que están viendo esta serie... Ok... Se les aprecia bastante... Suscríbete al canal por ver el video... Gracias por ver el video...